Yo siempre estoy muerto del cuello al ombligo Ni todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo El noche va a enterar la vida, no te lo complico Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pides tu altura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas En la venida insegura Yo te refiero a la lura Te tienes una distra dura Siempre pides tu altura Porque ese cabrón no te dura Tú no eres Venezuela, yo no es maduro El filet está prendido en fuego como naruto No sé qué le daré, se te dura en el futuro Con el amor, fad y conmigo están seguros Y se quedan todos los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú te vas Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida Cuando no dirás, trato de soltar tu vista y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Ya lo voy a dejar inciende en el cielo siempre que te toco y te la amparoteo Trato de soltar tu vista y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Ya lo voy a dejar inciende en el cielo siempre que te toco y te la amparoteo Tú siempre pides tu altura Porque ese cabrón no dura Te dejo un perfume pa' que te endiose Conmigo tú te cura Conmigo tú te cura Y la venida es segura Y todo el fiel es dura Detienen una dictadura Y siempre pides tu altura Porque ese cabrón no te dura Regasta la muerte hoy te Recuerda que homie que los líderes no crean seguidores Agus Maidana Revers